Lección 44. Dios es la luz en la que veo. Hoy continuamos con la idea de ayer agregándole otra dimensión. No puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar obscuridad y luego pensar que ves en ella, pero la luz refleja vida y es por lo tanto un aspecto de la creación. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, pero la luz y la vida son inseparables, pues no son sino diferentes aspectos de la creación. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible en toda circunstancia. Hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz. Para tal fin, utilizaremos una forma de ejercicio que ya se sugirió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más. Dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento. Dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento mental. Requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar. Con todo, si has de ver, dicho entrenamiento tiene que tener lugar. Lleva a cabo como mínimo tres sesiones de práctica hoy, cada una de tres a cinco minutos de duración. Recomendamos enfáticamente que les dediques más tiempo, pero únicamente si notas que el tiempo pasa sin que experimentes ninguna sensación de tensión o muy poca. La forma de práctica que vamos a utilizar hoy es la más natural y fácil del mundo para la mente entrenada, tal como parece ser la más antinatural y difícil para la mente sin entrenar. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Estás bastante listo para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy, pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. Si te puedes apartar del ego, aunque solo sea un poco, no tendrás dificultad alguna en reconocer que su oposición y sus miedos no significan nada. Tal vez te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad, independientemente de lo que creas de lo que creas. Alcanzar la luz es escapar de la oscuridad. Dios es la luz en la que ves. Estás intentando llegar a él. Da comienzo a la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos. Luego, ciérralos lentamente mientras repites la idea varias veces más. Trata entonces de sumergirte en tu mente, abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión a medida que te sumerges serenamente más allá de ellas. No hay nada, excepto tú, que pueda impedirle a tu mente hacer esto. Tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural. Trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos y pásalos de largo tranquilamente. Si bien no se recomienda ningún enfoque en particular para esta forma de ejercicio, sí es necesario que te des cuenta de cuán importante es lo que estás haciendo, del inestimable valor que ello tiene para ti, así como que seas consciente de que estás intentando hacer algo muy sagrado. La salvación es el más feliz de todos tus logros. Es asimismo el único que tiene sentido porque es el único que tiene verdadera utilidad para ti. Si experimentas cualquier clase de resistencia, haz una pausa lo suficientemente larga como para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados, a no ser que notes que tienes miedo. En ese caso, es probable que abrir los ojos brevemente te haga sentir más tranquilo. Trata, sin embargo, de reanudar los ejercicios con los ojos cerrados tan pronto como puedas. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, deberías experimentar una cierta sensación de relajación e incluso sentir que te estás aproximando a la luz o de hecho adentrándote en ella. Trata de pensar en la luz sin forma y sin límites según pasas de largo los pensamientos de este mundo. Y no te olvides de que no te pueden atar a él a no ser que tú les des el poder de hacerlo. Durante el transcurso del día, repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados como mejor te parezca en su momento, pero no te olvides de repetirla. Sobre todo, decidete hoy a no olvidarte. Fin de la lección 44. Dios es la luz en la que veo. Y pues vamos a hacer la práctica del día de hoy. Hoy nos dice una idea muy importante con respecto a la visión, que es que no puedes ver sin luz en tu interior. Esta idea a mí me impactó porque el funcionamiento de las cámaras, no sé si lo recuerden, que hay un espejo para reflejar. En las cámaras de antes, en las cámaras fotográficas, se tiene que incluir un espejo. Ay, permítanme un momentito porque no está conectado lo del internet y me dice que la conexión es inestable, entonces se iba a oír cortado. Y entonces se le tiene que poner un espejo dentro, que es el que refleja la luz de afuera y así la cámara puede reflejar imágenes o ver, entre comillas. Y lo mismo ocurre con el ojo humano. Entonces que hay un aparato que refleja la luz, se supone. Pero aquí nos está diciendo que no puedes ver si no tienes luz en tu interior. Y recordemos que no vemos con los ojos, sino que vemos con la mente. Esto lo sé de forma personal porque mi mamá que tiene Alzheimer, ya hace muchos años que perdió la vista. Sus ojos están perfectamente bien, pero hace muchos años que dejó de interpretar. Entonces todo esto para reconocer que la luz está en nuestro interior. La luz está en la mente y que podemos ver a través de la luz. Y si llegamos a ver algo, lo estamos viendo con la mente. Y pues nada más, ¿verdad? Pero bueno, nos dice que de tres a cinco minutos y que si podemos hacer más, mejor. Entonces vamos a hacer seis minutitos, nada más un minutito más. Y nos dice que primero iniciemos repitiendo la idea con los ojos abiertos lentamente. Luego dice que lentamente cerremos los ojos. Quién sabe por qué, pero así dice. Entonces que lentamente cerrar los ojos y que luego repitas varias veces más la idea del día con los ojos cerrados. Dios es la luz en la que veo. Dios es la luz lentamente. Entonces unas tres, cuatro veces. Y ya después tratas de adentrarte a esa luz que está en tu interior. Dice, trata de pensar en la luz sin forma y sin límites, según pasas de largo los pensamientos de este mundo. Entonces nuestro cometido de la lección, de la práctica, es llegar a esa luz sin forma, sin límites y pasar de largo los pensamientos del mundo. O sea, los vas pasando y te vas adentrando a esa luz que está en tu interior. Y que si de repente te distraes, por ejemplo, que te caches a ti mismo diciendo algún pensamiento, por ejemplo, tengo que ir al súper al ratito o cualquier cosa que se atraviese, que puedes repetir nuevamente la idea del día. Dios es la luz en la que veo. Otra vez la recuerdas. Y que si de repente tuvieras algún miedo, puedes incluso abrir los ojos, repetir la idea, Dios es la luz en la que veo, y nuevamente retornar a ojos cerrados. Entonces es la forma de la práctica. Bueno, pues vamos a poner seis minutos en el reloj. Y vamos a llegar a esa luz. Entonces seis minutitos. Y pues inician los minutos. Esta práctica es con ojos cerrados. Entonces iniciamos. Ya. Dios es la luz en la que veo. Ahora cerramos ojitos. Dios es la luz en la que veo. 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 Amén. 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 Dios es la luz en la que veo. Y concluimos nuestros seis minutos de práctica. Y pues básicamente nos pide tres sesiones el día de hoy. Si ya hiciste una más temprano, pues esta sería la segunda y ya nada más faltaría la tercera. El esquema en estas lecciones ha sido lo más temprano que puedas en la mañana o cuando sea más propicio, cuando estés más tranquilo, tranquila. Una hasta el final, antes de irte a dormir. Y otra entre medias, cuando sea propicio, en la tardecita o en medio de esas dos sesiones de práctica. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues que tengas un magnífico día, pues inspirado y en amor. Gracias. 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 Gracias.